El viceministro de gestión ambiental José Antonio Echane Cáceres dio a conocer que los municipios de Lima y provincias recibieran bonos económicos por implementar programas de segregación de residuos sólidos. El objetivo es ese, es el programa de movilización municipal, es el presupuesto por resultados y en este caso ha sido buscar resultados que tengan que ver con la mejora de la gestión de los residuos sólidos básicamente con los programas de reciclaje o separación de la fuente de policías. Depende de cuantas municipalidades se presenten y como hemos visto ahorita en la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas si no todos cumplen, los que cumplen pueden sacar hasta dos veces más de lo que estaba previsto. Es un programa que tiene alrededor de 600 millones de soles, ahorita me parece que hay como ciento y pico de exímenes que han cumplido y hay como 500 y pico de millones que se han repartido, por lo tanto les va a tocar en promedio como 5 millones. Indicó que los pobladores pueden reclamar a sus autoridades la implementación de agua, desagüe y también el recojo de basura. Así como se reclama por el agua, también hay que reclamar por el desagüe y también hay que reclamar por el procesamiento de las aguas de esas aguas que usamos nosotros, las va a usar después alguien una vez que las dejemos caer en los cursos de agua, ¿no es cierto? Y el tema de la limpieza pública es otro, es muy raro encontrar que haya marchas de ciudadanos que queremos la limpieza pública y eso es básicamente porque no está interiorizado en nuestro conocimiento, de la gente en general, de que las basuras son un peligro para ellos, para los niños, para la madre gestante, para la persona de la tercera edad.